Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. A raíz de una entrevista de Pedro Piqueras en la radio en la que le preguntaron por los polémicos pasos que, Sálvame le daba a Informativos Telecinco durante la pandemia, el programa ha hecho una recopilación de los más célebres. El presentador dijo que no le molestaban y que se los tomaba bien, al contrario de lo que se especulaba en redes sociales. El top 5 de los pasos más comentados, Paz Padilla y Anabel Pantoja bailando la canción Emaria Yosé de Enrique Anauti Piqueras abriendo el informativo con el récord de fallecimientos de la pandemia del COVID. Nuria Marín dando paso a Roberto Fernández en agosto bailando mientras en el informativo se avanzaba una devastadora explosión en Beirut. Anabel Pantoja da paso a Piqueras semidesnuda en la nieve caída durante Filomena. Lidia Lozano invocando a Pedro Piqueras al grito de Pedro, como si fuera Penélope Cruz en los Oscar. Anabel Pantoja y Lidia Lozano dan paso a Alba Lago bailando reggaetón. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.